Pensamiento Libre el día de hoy se hace presente a través del público. Pensamiento Libre es algo que se ha preocupado por el público en general, por la gente. Es algo que ha dado algo de lo que tiene. No es mucho, pero algo ha encontrado dentro de la ciencia, dentro de los movimientos, dentro de la ciencia en general. El día de hoy nos es satisfactorio tener una conferencia que viene a uno de los enigmas que hay en el mundo, en la Tierra. Siempre hemos tenido el enigma del sabón perdido. No sabemos si somos changos o ya evolucionamos. No lo sabemos porque tenemos el sabón perdido. El día de hoy, la conferencia fiscal que nos presenta a nuestro querido amigo, a nuestro maestro, que se dan varios nombres, nos va a aclarar mucho de esas dudas que tenemos como conocimientos perdidos en nuestra cultura. Queridos amigos, pues, en el satisfactorio el día de hoy le doy la presencia aquí del licenciado José Luis Martínez Corona, de la Escuela de Martínez, que está presente con nosotros, a la cual les solicito un aplauso. También solicito la presencia de la doctora Yanet Ramírez. Gracias. 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 Muchas gracias. Si me alargo más, yo voy a dar la conferencia, ¿verdad? Gracias. 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 Fue director del Centro Gnóstico de las ciudades de Puerto Vallarta, Jalisco, Mérida, Jalisco, Mérida y Catán, Gómez Palacio y Durango, Ciudad Obregón, Sonora, San Miguel de Allende, Guanajuato, Morelia y Nicarcán, Polizada y Calampa de la Cruz, donde recibe desde 1984. Ha participado en intimidad de programas mundiales y producidos, mesas redondas, entrevistas de los medios informativos y 17 conferencias en auditorios de la República Mexicana y Nicaragua. Colaborador del diario de Jalapa desde 1985, primero en la sección editorial y actualmente escribe en la sección simple, la cual aparece en público, al público el día martes, colabora también en los periódicos en el sol de Córdoba, en el sol de Orizaba. Maestro mazón y paz máster de la respetable progresista, entusiasta, lo que es invórica del saludo de Jalapa, número 22. El gran oriente de Jalapa de la Cruz, del sexto distrito mazónico de la gran logia de vida mexicana, en la cual ha ocupado universos cargos internos de su trayectoria. Dice esta conferencia con público sobre psicología y parapsicología en el Instituto Gnóstico de Antropología, ubicado en la calle Úrsula Galván, número 124 de la zona centro de Jalapa. Los días martes y miércoles a las 8 de la noche. Es nacido en Puerto Limón, Costa Rica, desde 1971, es un investigador de los fenómenos paranormales. Su línea de estudio es la parapsicología y evadica en México desde 1978. Tiene 4 décadas en interrumpidas de experiencia en este estudio y es maestro en ciencias presotéricas, desde el mes de abril de 2006. Pablo de Gómez es ciudadano mexicano con naturalización. Desde el 20 de mayo de 2006 es maestro en ciencias presotéricas. Pablo de Gómez formó la escuela de magia brinca, única en su género, donde se enseñan a los adultos todos los secretos relacionados con las ciencias presotéricas. Aquí aprenden a trabajar con las fuerzas y decimos de la naturaleza, eliminar trabajos de magia brinca, salvaciones, chismes, envidias, atraer la fortuna para que la suerte desayuna y a invocar a los grandes maestros de sentido mencionados por las ciencias presotéricas. Estos conocimientos que fueron enseñados en los centros iniciáticos de la tierra, como Chaurí, Méfric y Epo, entre otros, son impartidos a los estudiantes aspirantes a magos los días sábados en este escenario de magia que tiene sus interesantes en la calle Público de la Mara 524 de esta semana capital. Este es el último resumido de nuestro ponente día de hoy, de Transponido de Carlinhos para el Centro de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias. No hay que serle el tiempo para que nos acompañe la conferencia de la Ciencias de la Ciencias. Para que nos acompañe la conferencia de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias, la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias. Aplausos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. En primer lugar, agradecemos la presencia de todos ustedes para esta conferencia que, como me decían algunos, desde hace unos días, es bastante polémico. ¿Sí? No decimos lo contrario. Lo único que yo les pido a ustedes es tener mente abierta, porque nada está escrito. Todos los días, la misma ciencia oficial se encarga, gracias a los nuevos descubrimientos, de ir aceptando aquello que, en un principio, no aceptaba. Pero antes de seguir adelante, quienes merecen el aplauso de esta tarde noche, son ustedes, una voz. Muchas gracias. Ayer fantasía, hoy una realidad. En ocasiones, la fantasía se confunde con una realidad, y la realidad viene siendo una fantasía. Muchas veces hemos escuchado el dicho de la vida es un sueño. Y claro, soñamos. Siempre nos pasamos toda nuestra existencia soñando. Hay que hacer algo en la vida. Nuestra vida es efímera. En estos momentos estamos acá, y no sabemos si en este instante, aquí nos vamos a quedar. ¿Y qué hicimos? ¿Qué nos llevamos? Hay personas que únicamente se dedican a almacenar tesoros, como si los fuéramos a llevar al más allá, para que en nuestra siguiente reencarnación, traigamos un guardadito. Pero, pero no, es todo lo contrario. Disfrutemos la vida. Mente abierta. Los conocimientos que hoy ustedes van a escuchar, son más arcaicos de lo que menciona el catolicismo. Siempre he dicho a mis alumnos, hay alumnos que son miserables, personas. Que eso no está escrito en la Biblia, yo no lo puedo aceptar. ¿Saben ustedes que la Biblia es el libro más reciente de las siete religiones más antiguas del mundo? ¿Saben ustedes, bueno, para empezar, la Biblia en qué siglo se escribió? Apenas en el siglo IV, 1300 su fracción. Y sabemos la forma en que la escribieron, mediante imposición, mediante sangre. Toda persona que se ponía en contra de lo que impara el clero, ya sabemos que lo mandaba sino a la silla eléctrica porque no existía en ese momento, pero sí a la santa inquisición, que de santa yo nunca le he visto nada. Y ahí encontrábamos personas así, o retirantes como el doctor Alberto. ¿Dónde está? Con todo respeto, no es buena gente el doctor, nada más que tiene una cara como de fruto, y dos perros más. Pero como él dice, él es mi pistolero. Estoy recordando y dilo de favor que al doctor Alberto le demos un aplauso y ahorita lo voy a decir conmigo. El doctor Alberto debería haber estado en Veracruz, Puerto, el día de hoy, ya que nuestro oriente mazónico de este estado tuvo hoy una reunión a nivel estatal, pero él de antemano dijo, no me puedo dividir en dos. Siempre he apoyado a Frank y soy su pistolero. Por tal motivo me quedo para estar presente en la conferencia. Y aquí están. Muchas gracias, todos. gracias. Pues bien, yo le pido a nuestro hermano Miguel Ángel también un aplauso para Miguel Ángel. él viene de parte del Centro Recreativo y le pedimos de favor que de parte del Pensamiento Libre número 22 le dé las gracias al maestro Alejandro Moreno, director del Centro Recreativo, ya que gracias a él tenemos este espacio para el evento que estamos llevando a cabo. Miguel, a ver cómo se ve. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Pues bien. Un servidor que en otras partes ha estado presente llevando a cabo eventos, entrevistas, la televisora de Costa Rica, Canal 11, un programa que se llama Filos de Canal 6. Aquí estoy siendo entrevistado por el diario La Extra en San José, Costa Rica. y otra conferencia que impartí en la capital Pina. Nibiru, el tema de esta tarde, el doceado planeta. Solo le pido de favor a los asistentes quienes conozcan quienes hayan escutado que este tema levante la mano. Muy bien. Gracias. ¿Será una ficción? ¿Será una realidad? Si nos adentramos al aspecto bíblico, se menciona en la Biblia, sí, en la Biblia se le conoce como ajeno, en el Apocalipsis, aquel coloso de destrucción que vendrá de los cielos. si nos vamos al aspecto científico, le llaman algunos el planeta X, otros el Pólogos, otros individuos. Pero la pregunta de los 64,000 pesos, ¿existe? La misma NASA ya tiene detectado a este astro colosal. Ustedes saben que la ciencia, por eso es ciencia, y por eso en mis conferencias, yo me apoyo a la ciencia para que si alguien de los presentes le quiera rebatir que de dónde saco la información, la información que yo siempre expongo es en base a hechos científicos, no a lo que Barrios Gómez imaginó, sino a lo que la misma ciencia ha llevado a cabo en sus potables descubrimientos. Individo encontramos que se trata pertenece a un sistema solar llamado Kiro. ¿Qué significa la palabra individuo? El que transita, el que viaja, o el viajero. Y aquí estamos viendo nuestro sistema solar. ¿Cuántos planetas tenemos en el sistema solar? Hubo una pequeña controversia cuando en 1999 se llevó a cabo la formación de la cruz cósmica donde ocho planetas se alinearon en dirección al sol. El fenómeno fue visto en Europa, pero Plutón no se alineó. Pues bien, como WhatsApp, yo les digo a ustedes y a mis alumnos que por más que le pidieron a Plutón alíñate, no se quiso alinear y al poco tiempo lo desconocieron como planeta, argumentando que era algo muy pequeño y que apenas era un planetoido. Pero ahora unos tres años, oh, la misma ciencia acaba de descubrir que Plutón es más grande de lo que se había imaginado y por ende vuelve a ser considerado como planeta. Así que nueve planetas. Ya Plutón como quien dice se redimió. A mí se me hace que Plutón es mexicano o tiene un éxito mexicano. Se ha de haber puesto lo del pueblo con los de la mata y ahora resulta que es más grande de lo imaginado. El planeta individuo es un planeta colosal. Hace poco estuve escuchando un programa de Jaime Maussan y la verdad la información que él dio sobre la proporción de Nibiru con mucho respeto pero no es lo que se maneja. Hasta donde nosotros tenemos entendido Nibiru viene siendo unas cinco veces mayor que Júpiter. Hay Nibiru con su sistema solar lleva a cabo una elíptica demasiado larga pasando siempre entre el cinturón entre Marte y Júpiter y el cinturón de asteroides cada tres mil seiscientos años. En estos momentos se habla que ya su cercanía está próxima. Incluso se muestran algunas fotografías como veremos más adelante y también se dice y se reconoce como el planeta negro porque de todo no es tan denso como la tierra pero mira aquí estamos viendo a nuestro titán el planeta Júpiter que podríamos decir que Júpiter viene siendo un sistema solar por la cantidad de lunas que giran a su alrededor pero es el corozo del sistema solar Júpiter y estamos viendo al planeta Nibiru y estamos viendo este puntito que viene siendo la tierra que es la tierra en el cosmos la tierra viene siendo un granito de arena y dentro de ese granito de arena viven unos seres que son tan presuntuosos nosotros que decimos ser los únicos con vida inteligente en el cosmos ¿será cierto? si eso fuera cierto yo diría que Dios se equivocó y sabemos que Dios no se equivocó con tanto loco que hay en la tierra en cualquier momento se presionan unos botones y van a caer armas nucleares sobre las metrópolis y entonces Dios nos agarra confesados se extinguía prácticamente la vida en la tierra por eso digo no somos los únicos con vida inteligente y si esto fuera así porque las sondas parionel 10 y 11 cuando salieron al espacio para perderse fuera del sistema solar en su interior llevaban ciertos documentos como una placa en oro donde se aprecia el sistema solar al que pertenecemos la ubicación de la tierra una pareja además unas cintas llevando los principales idiomas de la tierra llevando música para que si la luna inteligencia en el espacio llega a encontrarse a esas naves sepan que hay alguien que los esté esperando y eso somos nosotros y esto fue un proyecto científico que se llevó a cabo aunque digan que no pero están aceptando la vida inteligente fuera de la tierra pues bien volviendo a este caso la tierra cabe dentro de júpiter 1300 veces aproximadamente y esto viene siendo mi libro y es cinco veces mayor que júpiter ya se pueden ustedes imaginar los trastornos magnéticos que está causando la aproximación de esta gigantesca mole en el espacio además de la deforestación que llevamos y que estamos viviendo en estos momentos el aspecto magnético del individuo nos está afectando ya las estaciones no se cumplen como tal cuando correspondían las lluvias el próximo mes y la hora miren antes llovía en toda la ciudad de Jalapa parejo me informan que hace de unos minutos se vino un torrenciar aguacero en la calle de Úrsula Galván y quizá por allá también y acá aquí no lloró y cuántos metros son de diferencia ya las estaciones no se cumplen todo está cambiado los polos se están derritiendo el Ecuador no está en su lugar es un verdadero caos donde estamos lo que vivimos pero es la única casa que tenemos en el espacio y hay que cuidarla y que hacemos para cuidarla nada más se lleva a cabo un evento no mencionamos también los lagos cada fin de semana y como ahí yo me presiento a caminar ya me hice bromo ya no corro ya para que ya a mi edad yo me alegro mucho cuando Sara Castillejos de Ramazón me saludaba antes con mucho respeto y me decía venerable yo venerable por el puesto que tengo en la mazonería en la escuela de magia en el instituto clásico y me dice venerable ancianos ¿qué pasó Sara? pues imaginen ustedes cuántas veces va a caber la tierra dentro de este titán cinco veces mayor que Júpiter y la tierra cabe 1300 veces dentro de Júpiter personas o cámaras no tan sofisticadas han hecho esta en este tipo de tomas al amanecer y se aprecia como un pequeño sol ese pequeño sol este tipo de fotos han sido analizadas y se afirma que se trata de Nibiru a Nibiru se le puede apreciar en las noches estelares pero todavía como una estrella insignificante yo les digo a ustedes lo siguiente la conferencia no es para alarmar todas mis conferencias siempre son para orientar si el aspecto que vivimos es preocupante pero todavía esto no es para acabarse el día de mañana que ustedes vean que un punto una pequeña estrella comienza a agrandarse con el tiempo y llega el tamaño de la luna y llega a convertirse como un sol ese día pónganse a rezar pero todavía no todavía si hay que rezar pero no seamos alarmistas el mundo todavía no se acaba los acabamos nosotros no se acaba el mundo se acaba para la persona que se muere pero en si el planeta que se llegue a acabar al menos que el mister trump y el de Norwea Vinson que les ocurra por ahí aplazar unos botones y entonces si yo les diría pongámos los a besar porque el aire los alimentos el agua van a quedar contaminados y de que sirve quedar comida si vamos a ver como nuestras cartas se van a caer en pedazos como el Mahabharata y Ramayana esos libros antiquísimos de India mencionan sobre una guerra atómica que se llevó a cabo hace varios miles de años dando una descripción argumentando que salió un disparo tan ensordecedor que deslumbró incendiando todo aquello que llegó a impactar y que la gente veía como se le caían las uñas la piel el cabello los dientes y aquellos que no resultaron afectados los soldados se metían a las aguas para lavarse se había levantado hacia el cielo un as de luz un hongo no se necesita ser muy detrado para visualizar lo que sucedió hace miles de años la tecnología que nosotros tenemos en estos momentos y que nos jactamos de ser lo máximo ¿ustedes creen que es nuevo? esto no es nada lo que veíamos en unas películas hace unos que 30 años de James ¿no? hoy en día todos los todos los tenemos tenemos celulares tenemos relojes que nos ubicamos como si fuera un celular lo tenemos todo y aún así eso no es nada eso nos ayuda a hacer la vida más agradable pero no nos estanquemos en ello tampoco vamos a rechazar la tecnología porque entonces ¿qué caso tendría? argumentan algunos es obra de Satanás si así fuera ya yo hubiese hecho compadre mío a Satanás porque hay que pagar a él por usar celular por usar computadora por tener ese proyector no le creo que la culpa al diablo ni a Dios en todo lo que sucede cada quien es el arquitecto de su propio destino desde el año 2011 comenzó a circular en varias partes del mundo el que se escucharon y se siguen escuchando sonidos que algunos decían sonidos de los ángeles sonidos provenientes de las alturas sonidos celestiales el 21 de agosto del 2011 un partido de béisbol en los Estados Unidos se tuvo que suspender ya para que los gringos hayan suspendido su partido de grandes vidas y todos volteaban hacia arriba de donde vienen esos sonidos claro está que al poco tiempo como siempre aparecen los sabios y empiezan a dar infinidad de explicaciones pero cada quien acepta lo que vemos bien en febrero de 2012 en Canadá también se escucharon este tipo de sonidos 29 de agosto en Timberley en Canadá 730 creo que dice hora local no se ha pagado acá ya se ha pagado ven de USA existe un video que grabaron ya no que se pusieron a escuchar y fue de audio fue un video no se diga Rusia también otro video y en Manchester sonidos y aquí le podemos atribuir que se hayan escuchado estos sonidos dicen algunos manifestaciones son los ángeles todo lo que se diga es una hipótesis pero también se argumenta que es una manifestación de nuestros creadores los habitantes del Yvidu ¿quién evita el Yvidu? ahorita lo vamos a ver Austin Henry Ryan nacido en Francia naturalizado inglés fue el primero en descubrir en escarbar en la ciudad de Yvidu unas tabillas en arcilla las cuales contienen el lenguaje sumerio ¿qué viene siendo esto de sumeria? se habla y oficialmente se indica que sumeria es la cultura más antigua que haya existido sobre el planeta tierra no se sabe de donde vivieron los sumerios y son algunos que posiblemente hace seis mil años y se ubicaron en la meseta de Resopotamia se echaria Sitchin un investigador una persona que fue el primero en ponerse a descifrar esas tabillas escritas en lenguaje uniforme pasen adelante todos los que están ahí el señor pariente uno de los mayores investigadores de ese lenguaje escribió aproximadamente una treintena de libros él ha sido el mayor descifrador de las sabillas sumerias las cuales datan de hace unos veinte mil años y es obvio que como siempre los detractores como decimos por ahí compadre si tú no ayudas mejor no estorbes yo me estoy basando hoy en las investigaciones de Sechaya Sitchin sus libros fueron traducidos casi a una treintena de idiomas en todo el mundo él fue alguien versado en lenguas muertas el primero que se puso a traducir estas tabillas y estas tabillas como les digo se habla que tienen una antigüedad de veinte mil años ¿cuánto tiempo tiene de existir la iglesia católica? dos mil y es menos pero vamos a dejar en dos mil le regalamos tres siglos ¿cómo va a querer competir algo de dos siglos con cosas que están escritas hace veinte mil años en ningún momento estoy pidiendo que nos pongamos en contra del catolicismo somos católicos los aquí presentes levantemos la mano prácticamente todos ¿ustedes fueron bautizados? no pues sí levanta la mano muchachos yo no te dé pena somos católicos la mayoría pero esto no quiere decir que ya saliendo de esta conferencia nos vayamos a convertir en otra religión no es el caso hay que ser firme en sus creencias porque todas las religiones adoran al mismo Dios ¿cuál es la mejor religión? la que llevamos en el corazón esta es la mejor religión todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad y todas son muy buenas pero tienen una gran falla ¿y cuál es esa falla? sus dirigentes seres humanos que ataponen sus intereses mezquinos si estoy mal corregame desde que yo lo estoy diciendo nadie me ha corregido Sumeria ¿de dónde vinieron los sumerios? la cultura más antigua del planeta tierra fueron nuestros padres fueron los que nos enseñaron la escritura la escritura cuneiforme que ellos aplicaron fue la primera dicen otros investigadores a la par de la egipcia y tienen bastante parecido la escritura cuneiforme con el aspecto egipcio de la litografía se parecen bastante se dieron al parecer al mismo tiempo y aquí estamos viendo el porqué le llamamos cuneiforme como que fue hecha en base de cuñas como que agarráramos la arcilla y le hiciéramos una especie de hoyos le diéramos formas y todo esto bueno aquí puse esto para que vean el parecido que existe entre los sumerios y los egipcios hay bastante parecido por eso se dice que al parecer se dieron al mismo tiempo estos dos tipos de escritura los sumerios se ubicaron entre los ríos éufrates y tigris estas culturas milenarias mencionadas en la biblia estas razas que en un principio digo yo tierra santa mucha espiritualidad y hoy en día están subidos en una calamidad que está pasando en siria que pasa en israel que pasa en palestina es una tristeza que por esas tierras donde anduvo jesús de nazaret hoy en día todo sea conflictivo aquí fue donde se ubicaron los sumerios que como les digo nadie sabe de donde salieron nadie sabe como llegaron pero ahí se establecieron y para los sumerios en su aspecto religioso ellos tenían una marcada diferencia de lo que venía siendo la tierra lo que venía siendo el agua lo que viene siendo el inframundo o el infierno y el cielo donde mora ese Dios supremo al que denominaron Pan y los asirios que los dominaron a los sumerios a Nub para los sumerios ellos tenían bien marcada bien marcada su aspecto religioso en la iglesia católica se habla de una trilogía ¿verdad? el padre el hijo y el espíritu santo los egipcios también Brahma Vishnu y Shiva los indostanes no se quedan atrás perdón Brahma Vishnu y Shiva los indostanes los egipcios Osiris Isis Auro los cabalistas los cabalistas y el hombre de ciencia si positivo negativo y negro y la naturaleza no que la naturaleza es sabia la naturaleza el hombre la mujer y que es lo que los une a los dos la atracción ahí está la trilogía y para los sumerios su trilogía la mayor venía siendo formada por Am el señor supremo de los cielos Enlil el segundo rey de los dioses sumerios y Enki el creador del hombre de la mitología sumeria como veremos en un instante Enki todo un científico fue un sumerio y luego encontramos a Nanmú la diosa de las aguas y Nana señoras del cielo y de la tierra Ututu dios del sol y Nanar Sin Dios de la luna y aquí encontramos en el panteón tanto mesopotámico de los sumerios los tres dioses principales Anub Enlil y Enki Enki nuestro creador en el panteón semítico ¿por qué semítico? después del diluvio uno de los hijos de Noé Sen llega y forma su propia casa los hijos de Sen son los semíticos y ahí es donde aparece el nombre de Yahvé Val Potar o Guacacis y los griegos los griegos les denominaron cronos Zeus Poseidón el padre de los cielos el padre de las aguas perdón el padre de las aguas Poseidón el padre de tiempo Zeus el padre de todos los dioses ¿qué dice ese Sharia Kixin? en las aguas sumerias en base a la traducción que él hace ese gigantesco planeta Nibiru tenía problemas ¿y qué problemas tenía? se estaba extinguiendo le está pasando lo que a nosotros en estos momentos la capa de ozono está debilitada y en el vidrio ya la capa protectora de su planeta no filtraba los rayos del sol y comenzaron una búsqueda para determinar para encontrar donde hubiese oro y es así como llegan a nuestro sistema solar y forman una base en Marte y de ahí ven la proximidad de la tierra y llegan a la tierra y se encuentran al hombre primitivo pero la sorpresa de ellos fue que en la tierra había suficiente oro cuando llegan acá cuando llegan Enley el sumerio con una comitiva de 50 astronautas ellos lo que hacían era extraer oro llevarlo a Marte y de Marte a su planeta vivido y ahí comienzan a trabajar para fortalecer la capa atmosférica y les dio buen resultado como quien dice salvaron al planeta ¿qué fue lo que se encontraron acá los habitantes de divinos? los Anunnaki como se les llama Anunnaki enfrentando sus significados viajeros del espacio los que vienen del cielo los que cayeron del cielo aquí se encontraron a unos primates y mientras aquellos que trajeron ellos el individuo tenían que estar trabajando en las minas y decían este no es trabajo para los dioses vamos a llevar a cabo una mezcla genética para mejorar esta especie y